Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Por cierto, acabo de actualizar el juego Así que... y me salió un mono, así que vamos a ver qué pasa Uh, uh, ah, ah Tú lo has dicho, señor mono Feliz año nuevo lunar a todo el mundo, sin importar de dónde hayas nacido Ah, mira, perfecto Pues, feliz año nuevo lunar Pues mira, feliz año nuevo lunar para todos y todas las personas que me ven Ya, el día de hoy quiero hacer una cosa muy buena La historia, el año nuevo de Miss Maine ha terminado Pero no te preocupes, pronto llegará más aventura, ok Bueno, quiero agradecerle a todo el apoyo que han tenido los gameplays de este juego O sea, increíble, de verdad Me hacía mucha ilusión y me pone muy, muy contento Por cierto, ahí está mi código para que vayan agregándome Y el día de hoy quiero proponer algo súper, súper interesante Que ya luego eso lo veré fuera de camarita Por cierto, ahí están las personas que tengo agregadas, vale Así que si alguien no me ha mandado más o algo Ya sabe, ya sabe Pero el día de hoy leí un comentario Y voy a citar tal cual a la persona Que me comentó que era Mariana, vale Mariana Garrido Que me comentó que creo que soy el primer amigo que tiene en el juego Y lo llevaba jugando 10 años Entonces, claro, me puse a pensar Como todos ustedes van a agregarme a mí Y se me sale esta cosa Ah, perfecto Pues mira, hablo mientras tanto Sí, 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 un anuncio, lo que tú quieras Pero mira Quítate, quítate Adiós, adiós Que no es el momento Estaba hablando de algo importante Decía Que claro, como ustedes me van a enviar solicitud Y yo voy a ir aceptándolos y todo Claro, yo me voy a llenar de amigos Pero ustedes solo van a tenerme a mí, digamos Entonces Se me ocurrió una idea También pensada En base a lo que me comentó Don Avi O Doña Avi, vale Donde también dejó su código Así que este video Aprovechen de ustedes también dejar su código Y así pueden agregar a personas también de aquí De la comunidad y todo Y así Pues somos más, digamos, ¿no? Así ustedes también van Juntando más personas Que Eso Me parece una muy Muy buena Idea No sé qué opinarán Ustedes Espero que Opinen Similar Ah, pues mira Ahora me cargaron Ahí está Prince P Vale Yo acepto todo, ¿vale? Para que lo sepan De nada te mostré a quienes Ya tenía Goldie Apple Que por cierto Esta persona me dijo Que se llamaba Derpy Pants Porque No 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 le salía la solicitud De amistad No sé cuánto es el tope De amigos que uno puede tener Pero yo los estoy aceptando a todos, ¿vale? Así que Hasta Hasta que llegue un punto Donde no pueda Tener más amigos Supongo que será Así, ¿no? Y pues bueno Por cierto Todas estas cosas son Notificaciones De que De regalos Y cosas Que de verdad Me encanta Y le agradezco mucho El apoyo que le han dado Al juego Porque Mientras más apoyo le den No es que lo vaya a subir Todos los días Porque Me gusta variar el juego Pero Sí que Y bueno Lo de la mina Lo voy a jugar En un ratito más Así que Eso Muchas gracias A todos Por el apoyo Que le están Brindando Al jueguito Ok Vamos A reclamar Las misiones Que están Completas Por cierto A Hoy A Twilight La vamos a subir De nivel Y mira Somos nivel 17 Ya De locos De locos Y por cierto Quiero que sepan Una cosa Súper importante Y es que Yo soy Literalmente Nuevo En este juego Ya O sea No No conozco mucho Del juego Entonces Es evidente Que en algunas cosas Soy malo O Más malo Que en otras Entonces Si ustedes me quieren Ayudar No sé Con consejitos Cosas Yo feliz de la vida Los acepto ¿Vale? Así que En este videito Sí Me gustaría que dejaran Sus códigos Para que también Ustedes mismos Se puedan ir agregando Entre ustedes Yo creo que eso Haría No haría un favor A todos La verdad Así que Eso Y El día de hoy No va a ser un video Muy largo Porque Tengo pensado Hacer otra cosita Pero vamos A subir de nivel A Twilight O sea Creo que es Un momento Importante Así que vamos a Jugar Lo de las manzanitas Y Ya está Vamos Twilight Yo perdí Un por la otra Otra Menos Un por la otra Un por la otra Llegamos 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 Vale De hecho perder Acá Acá Vamos a tope A tope Perfecto Vamos bien Vamos súper bien Bueno Bueno A esa no llegaba Ay Esa la perdida Tonto Esa está buena No sé si me da Para subirla A la estrella A ver Pues no me da No 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 Espérate No No Momento Momento Sé que esto probablemente No sea lo más recomendado Pero lo voy a hacer de nuevo O sea Ah mira Otro minijuego Perfecto Porque quiero tenerla Nivel 5 Me hace ilusión Tener un Una Una pony Con 5 de estrella Así que Este juego Soy muy malo Si hay un minijuego En el cual soy horrible Es este Pero literal Y fíjate que tampoco Es la gran cosa No es la gran maravilla Es relativamente Sencillo Pero Yo soy malo No lo sé No tengo idea Del por qué Vamos Vamos Una guitarra Bueno a ver si le encuentras Forma de guitarra En vez de una pala Yo creo que estamos Mal Pero bueno Cada quien Esta es esa manzana Ok 5 4 3 2 1 Vamos Dime por favor Que si alcanzo a llegar A la quinta estrella Por favor Ahí si Vale Quería Quería saber que pasaba Que conseguía con esto Conseguimos algo ¿No? O sea Yo supongo que si Sería lo ideal Pues No lo sé No sé si conseguí algo O no Realmente Pero bueno Yo voy a dejar el videito Por aquí La mayoría de los videos De los juegos Minijuegos Los voy a hacer yo Fuera de cámara ¿Vale? Porque tengo que hacer Otras cositas ahora En este momento Publicar este video Etcétera Etcétera Pero ya Recuerden Dejen sus códigos Abajo Yo igual dejaré un comentario Fijado con mi código Por si alguien no vio El video anterior Y así Nos podemos ir agregando Todos Y así pueden tener Más amigos También en el juego Y así sería Una buena manera De yo ayudarlos Y así ustedes También me pueden Ayudar a mí Con Bueno Compartiendo el video Y así Digamos Y suscribiéndose al canal Que es súper importante Así que nada Espero que les haya gustado Muchísimo Apoyen Como siempre Con un like Como vamos Y nos vemos en un próximo videito Adiós Adiós